hey qué pasa chavales como estáis aquí diego krasker y estamos en un nuevo vídeo en este caso voy a enseñar rápidamente en la medida de lo posible la obte ha salido ya tenemos aquí vamos a ver las nuevas cositas bueno este vídeo está recién grabado no he podido grabar el audio se me ha borrado pero bueno aquí enseñamos que salen la nueva ballesta a la venta con estos sellos que sabemos que son cuando gastamos dinero en el mundo cíclico no y ballesta a fuego por 25 monedas y varias cosas también podemos ver la hacha de ymir que dispone de una habilidad un poco curiosa no que cuando golpeas hace mucho daño claro pero cuando golpeas reduce los efectos de stun no sé yo cómo va a afectar eso y podemos ver cosas para el cuerpo más cosas para el cuerpo muy muy todo lo normal y lo de siempre también y podemos comprar ser barbárico con espíritus de ymir lo cual no está nada mal así que bueno vámonos al mundo cíclico y nos vemos ahora enseñando el paseo bueno pues ya estamos aquí vamos a enseñar el pase aquí lo tenemos y bueno nos dan nos damos cuenta primero nada más entrar que no dan cajas de estas grandes dan dos linces al uno no sé si será un bug porque también podemos ver que la nueva clase la van dos veces no sé si será algún tipo de bug o alguna cosa pero bueno ya lo veremos aquí dan set de explorador rojo con dagas de ymir de puta madre vemos que dan aquí para cofres con adornos y tal para el cuerpo lo normal dan bastantes sellos dan bastantes sellos una maza también podemos ver aquí quedan las típicas decoraciones en estos paquetes de adornos lo que me extraña es que no los den en el pase premium dan también bastantes disipas que es una cosa bastante buena dan unas 15 20 disipas aproximadamente y aquí tenemos báculo de ymir lo vuelven a dar bueno a dar full de armas de ymir aquí lo típico armadura morada y las paredes paredes de piedra que ahora veremos también que nos dan paredes gratis y cofres masivos gratis que es una locura tío aquí espada de dragón que está bastante bien set de tanque no pasa nada más cosas moradas de momento un poquito decepcionante y aquí ser rojo y hacha de ymir que aquí es lo que os digo cuando le golpeas haces que le dure menos el stun es una cosa súper extraña no no lo entiendo la verdad si acierta reduce la resistencia del enemigo a efectos de control un 30% es que no lo veo yo muy muy usable la verdad lo veo un poco no sé un poco raro más para pve que para otra cosa pero para misiones del clan claro es la que más daño hace yo creo de tanque no creo que haya ninguna que haga más de 91 esta es la maza de alfar que hace 80 y algo 81 algo así pesca hasta hace 90 bueno aquí otra mochila legendaria dan también más sopitas legendarias más disipas 100 monedas muchos sellos podemos ver que dan muchos muchos sellos unos 40 50 sellos más y aquí tenemos la nueva armadura y báculo de asistencia de ymir laura del báculo hace que los aliados golpen un 20% más que está bastante bien además de un daño bastante notable que puesto para brujo esto va a ser una locura y aquí puedo ver el set que es una completa decepción las habilidades que da los bonus son una decepción hace más daño cuando tiene menos vida y esto es una decepción la verdad yo creo que todos nos esperábamos un set de mago con reducción de stun los típicos cuantos de daño bastante salud que por cierto la salud queda es bastante poca y gracias de movimiento da bastante también dan 25 más un 30 y 25 las botas y un 10 el 7 enteros a un 35 no va bastante rápido pero desde mi punto de vista una decepción total podemos ver que dan más cosas más emborado más disipas dan sopa sopa las escandarias posiciones de invisibilidad y aquí podemos ver la nueva clase con otra hacha de ymir y aquí la tenemos pero es que la dan dos veces esto es súper curioso dan valquiria el 2 y valquiria el 3 pero es que me acabo de dar cuenta que la valquiria el 2 es la que mandan a la principal y la valquiria el 3 no la valquiria el 3 es la que mandan a la principal y la valquiria el 2 en la que tú te quedas me acabo de fijar ahora mismo que acabo de revisarlo y poner aquí lo típico se reclama el extractor para esto para empezar a consumir para producir espíritus de ymir que esto si no los que no estuvisteis en el anterior cíclico que seis nuevos o cualquier cosa lo explico muy sencillo tú esa zona con un pico si es robusto en roja te dan más si es normal en zona de solitario te dan más o sea te dan menos pero bueno picas la piedra de ymir te dan espíritus los donas para tener el pase principal y luego los metes en esta máquina que produce espíritus de ymir y con eso puedes comprar cosas en la tienda puedes también tener acceso al torneo principal que aparece que bueno eso te dan muchas recompensas muy buenas la verdad yo en la última temporada de cíclico no lo hice pero seguramente esta temporada estemos a tope aquí vamos a ver que dan regaminos raros cosas que no he visto que le hayan publicado ningún lado cosas raras que tendremos que analizarlo a fondo de que va esto pero bueno esto sólo se puede probar usando las opciones nuevas también dan bomba del norte y ahora veréis lo que os digo de que os dan paquetes para defender de las nuevas incursiones nuevas incursiones que será esto que será las nuevas incursiones pues tendremos que descubrirlo ahora lo veréis aquí cuando me meta al al buzón que tengo de repente 38 cosas por la cara no yo no tocado nada bueno aquí yo estaba investigando más o menos para ver cómo funcionaban las cosas tal para ver cómo iba esto si está igual que siempre aquí misiones y te dan espíritus y aquí lo típico no ahora han metido el la carne de ymir contaminada no sé de dónde se sacará eso pero bueno ya lo descubriríamos poco a poco así que bueno ahora vamos a ver lo del buzón que es súper curioso a ver si lo hace ya aquí muestro lo típico lo que se puede comprar se pueden comprar los paquetes estos de disipa baratos ahí se pueden fabricar los per los pergaminos y ahí está paquete de incursión me da una maza me dan paredes de robusta y de y de maza paredes súper súper difíciles de pillar no y también es que te dan cofres te dan cinco cofres de nivel 1 y si os fijáis en el buzón ahora lo veréis tengo tres masivos y cinco cofres de grandes y tengo una una un cofre trampa y una estatua de éstas que maldita locura es una locura dios y 10 días para reclamar los hay que reclamar los rápidos eso no te esperes y nada pues aquí quería ver si me tocaba pero nada para ver cómo funcionaba esto de las nuevas incursiones saber qué es esto pero bueno ya lo descubriremos chavales espero que el vídeo os haya gustado y por ahora dentro de poco nos veremos aclarando más cosas más sencillas como esto de los raids el duelista lo han nerfeado han nerfeado también el han subido el druida la nueva clase ya lo veremos todo dentro de poco así que nada nos vemos dentro de nada